Pero vamos a empezar con un video de Jaime Sabines. Vamos a empezar con un video que nos va a poner Carlos Morales. Es un texto que él leyó en algún foro público, no sé si en Bellas Artes o en algún otro lugar. Y es como una declaración de principios, vamos a decirlo así. Es como un pequeño manifiesto que él lee y que esconde una triste certeza, vamos a comentarlo. Entonces ya estamos ahorita a 16, ya estamos más de la mitad, pues no hay ningún problema. Normalmente nada más entran 20 personas, aunque hay muchos más apuntados, pero algunos los dejamos y no los eliminamos para no vernos crueles. Pero bueno, vamos a empezar. Este es un video donde Jaime Sabines habla. Entonces vamos a guardar silencio, cerramos los micrófonos y va adelante Carlos con el video. Bueno. Gracias. 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 Ese es el texto. Ya se los puse en el chat. bueno, pero lo importante era verlo aquí no tanto allá en el Whatsapp a ver, abre la vista a todos, por favor, abran la vista a todos, yo nada más te veo a ti pongan el cuadrito donde nos vemos todos, por favor yo no lo puedo controlar de aquí yo veo a todos yo no los veo, yo nada más me veo a mí y a ti ¿dónde le pico? ¿dónde los veo? le pico donde dice y ustedes, los demás si nos ven, nos vemos todos vista de galería, pícale vista de galería aquí estoy viéndote a ti nada más, Mónica no veo pícale en pantalla completa busque en la esquinita superior derecha, pantalla completa no, dice salir de pantalla completa y a un ladito dice vista de galería ahí pícale también ahí no sale nada sigues igual, tú eres el que al que te estoy viendo ahorita estoy agustina valenzuela no sé por qué en qué, en qué paré yo a ver, vamos a dar video miniatura es que necesito verlos a todos no sé ah, ya los vi aquí están todos ok, aquí están 13, 9, 12, 15, 17 bueno, muy bien ¿por qué quisimos poner este video del peatón? porque de alguna manera lo que nos dice Jaime Sabines en este video es que a pesar de que la gente dice que es un gran poeta de que lo reconoce como tal le 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 endilgan el San Benito de poeta la toga de poeta a pesar de eso y de que él se alegra bastante al reconocerse como un poeta que tiene cierta calidad un poeta decente según sus propias palabras pues sale a caminar por la calle pero nadie nadie lo reconoce nadie se da cuenta que él es un poeta pasa absolutamente totalmente desapercibido perdón pasa totalmente desapercibido para la para la mayoría de la gente y un poco ya 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 un poco triste regresa a su casa y y se pone a pensar que en realidad pues no es un poeta es un peatón simplemente ¿qué es lo que quiere decir? es un hombre ordinario un mortal un hombre que camina por las calles como tantos otros un hombre que habita esta ciudad y que tiene las mismas aflicciones los mismos sueños las mismas esperanzas ilusiones lo que sea tristeza rencores que todos los hombres entonces esta 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 declaración que hace Sabines casi como si fuera una narración confesional habla un poco de la visión que tiene Sabines acerca del del papel del poeta y del lugar más bien que ocupa el poeta dentro de la sociedad o sea un poco diciendo como diciendo a pesar de los magníficos poemas que puede crear un hombre y a ese hombre se le llama poeta a pesar de crear una obra extraordinaria a pesar de que puede crear una obra que trascienda a su tiempo el poeta no deja de ser un hombre común un hombre común que se ha elevado por encima del resto de la gente a través del lenguaje a través de la palabra pero por otra parte pues el hecho de ser poeta no le da una no le da privilegios canonjía no le da una condición que lo pone por encima del resto de los mortales bueno esto que lo dice un poco a manera de chunga divertido como un divertimento en este texto tiene que ver mucho con la idea que tenía Jaime Sabines acerca de la poesía ¿verdad? él pensaba que el poeta no es un sacerdote no es un iluminado no es alguien que baje la palabra del cielo y la ponga en manos de los mortales no es como un prometeo pues que trata de arrebatarle el fuego a los dioses para acercárselo a los hombres él se resiste a aceptar esa idea y sobre todo se resiste particularmente a aceptar la idea de que el poeta debe recibir el apapacho el consentimiento los arrumacos el dinero y los privilegios que a veces otorga el poder fíjense lo que estoy diciendo o sea el poeta no tiene que estar por encima del resto de los hombres y lo dice aquí lo dice así miren ando buscando la cita la poesía es el don de la comunión el momento de la entrega a la gravitación terrestre pero no hay que tomar muy en serio la poesía la poesía ocurre de todos modos como un accidente como un atropello como un enamoramiento como un crimen ocurre diariamente a solas en la soledad purísima cuando el corazón del hombre se pone a pensar en la vida o sea que querramos o no de alguna manera la poesía está ahí latiendo y de pronto la poesía baja desciende a la cabeza al corazón del hombre ese hombre esa mujer pueden ser cualquiera de ustedes que está aquí en esta sala y de pronto cuando son afectados por la poesía ocurre un fenómeno extraordinario ocurre la magia y de pronto del pulso de ustedes empieza a fluir un poco esto es lo que plantea Jaime Sabines y aunque el poeta por eso Jaime Sabines siempre reivindicó la idea de que la poesía la poesía la poesía habla de todos los dramas de las tragedias de las comedias del hombre la poesía tiene que que presentar al hombre en cualquier en cualquier situación extrema lo mismo cuando está embargado por la dicha iluminado por por la alegría como también cuando se encuentra hundido en las sombras en la penumbra en el dolor más 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 intenso o sea el hombre tiene el poeta tiene que hacer un registro de todas las emociones que padece el hombre y en ese sentido el poeta tiene que atreverse a tomar el hollín en las manos a llenarse los zapatos de lodo a caminar senderos llenos de polvo a que le caiga una mierda de pájaro en la cabeza a escuchar los ruidos del autobús que tiene el mofle abierto a escuchar las mentadas de madre en el mercado a huir a los merolicos a huir a los otros merolicos que son los políticos también que nos quieren vender ilusiones a todos 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 estos entonces lo que lo que lo que un poco reivindica Sabines es que la poesía está en la cotidianidad no tienes que tener un un como un momento de inspiración magistral y establecer contacto con las musas y con los dioses para que te iluminen no, 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 no dice eso no es cierto la poesía se puede hacer de todo la poesía se puede hacer y lo vamos a notar ahorita que empecemos a leer algunos poemas entonces sobre todo dice algo muy interesante él dice que la poesía gravita en torno al corazón del hombre la poesía nace a partir de que el hombre reconoce que ahí en el pecho tiene un corazón usa digamos ese símbolo o esa metáfora un poco para decir que que la poesía pues está comprometida con el dolor con el desgarramiento con la soledad con la tristeza con el desamor que afectan al ser humano o sea y muchos de sus poemas son así exactamente hablan de todo hablan del desgarramiento por la muerte del padre la profunda triunfo por la pérdida del sujeto amoroso o del dolor que produce la 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 pérdida de los sueños etcétera etcétera entonces él emplea una imagen que me gusta mucho que creo que es de López Velarde dice no concibo una poesía que no nazca de la combustión de mis huesos fíjense que buena imagen no concibo una poesía que no nazca de la combustión de mis huesos que significa esto que su propio pellejo está en juego cada vez que está escribiendo poesía que la poesía que no tiene alma no tiene ningún sentido escribirla un poco lo que nos está diciendo Sabine solamente es válido escribir una poesía donde vamos a ver las pasiones humanas donde vamos a encontrar ahí en esa poesía al 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 hombre en sus momentos sombríos y también en sus momentos luminosos porque porque tiene muchos poemas que son muy luminosos entonces difícilmente las palabras los poemas de Jaime Sabine nos dejarán inmunes son poemas que nos mueven que nos remueven y que nos conmueven Jaime Sabine es un poeta que apuesta mucho a la conmoción a conmovernos esto es importante ustedes dirán ¿con qué lo compararías Poncho? pues yo lo compararía un poco con Borges e incluso con Paz si ustedes se fijan Borges y Paz se parecen más Nicanor Parra y Sabine son más semejantes también o sea son como poetas más terrestres estos Nicanor Parra Jaime Sabine son poetas como más terrestres incluso por ejemplo mañana que veamos a José Milo Pacheco Pacheco casi no tiene poemas de amor es rarísimo que lo encuentres que un poema de amor menos un poema de erotismo no hay casi esos poemas en Sabine en Pacheco habrá uno o dos por ahí mañana lo vamos a leer pero 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 en el caso de en el caso de Pacheco en el caso de Sabine si tú notas de inmediato tú ves toda la violencia verbal de Sabine ve que todo el el desbordamiento esta especie de entrega incondicional al poema a la página en blanco no le importa irse abandonarse de llevar dejarse llevar por el flujo por el trance creativo a él no le importa él no cuida las formas entonces eso es eso es muy interesante fíjense a ver tengo aquí una de hecho lo dice en un poema muy pequeñito fíjense dice es un poema que nada más tiene tres líneas voy a leer dice que hermosa es la página del papel de papel en blanco es como una mujer desnuda esperándonos hay una invitación una petición una urgencia una llamada del destino todo acto de amor es una escritura permanente fíjense es como también ese ese poema refleja en cierto sentido como ve incluso la creación siempre esta vez se establece estas similitudes el símil la semejanza la analogía entre la creación y y y el y el y el y la y el acometimiento el y el el hecho de estar en frente de una de una mujer desnuda que obviamente pues en el caso de las mujeres pues de un hombre desnudo no o de una mujer con otra mujer o de un hombre con otro hombre no importa eso la idea es la misma entonces bueno vamos a empezar eh espéreme ah bueno vamos a empezar a explicar un poquito cuál es el estilo que él tiene o sea bueno primero por qué Jaime Sabines fue un poeta tan popular alguien a ver yo nada más hablo y a veces tal vez me cometo un error nada más al convertir esto en un monólogo a veces frenético un poco demencial pero a ver alguien me puede decir por qué creen que Jaime Sabines me imagino que varios de aquí han leído cuando menos algún poema de Jaime Sabines a ver levante la mano los que han leído poemas de Jaime Sabines nada más levante la mano así a ver Raquel Nora Ulises a ver acá arriba Gesael el maestro Francisco Lupita Mili Julio César a otros no los veo bueno muy bien muy bien bajen la mano ah bueno también a Miriam ustedes los que han leído a Jaime Sabines si no me quieren contestar esta pregunta díganmelo de otra manera ¿por qué creen que es un poeta tan popular? ¿por qué a diferencia de Octavio Paz de Javier Villaurrutia de Salvador Novo de David Huerta de Efraín Huerta mismo ¿por qué creen ustedes de Rosario Castellanos de Sor Juana inclusive a pesar de todos estos porque él sí fue un poeta muy querido y muy popular ¿quién me puede decir? ¿o puede atreverse a conjeturar alguna alguna idea por ahí? ¿quién le gustaría contestar? ¿por qué creen que Jaime Sabines fue un poeta muy popular y muy querido? yo me acuerdo que una vez leyó en Bellas Artes ayer Carlos Morales me estaba comentando eso que él estuvo en esa lectura y estaba abarrotado toda la sala Manuel M. Ponce creo y todos los pasillos adentro y a viaje a bocinas hasta afuera de Bellas Artes para escuchar un recital de Jaime Sabines entonces les pregunto ¿ustedes por qué creen que Jaime Sabines era tan popular? ¿qué me puede decir? a ver los que lo han leído ah bueno Nora Nora a ver te escucho Poncho buenas tardes a todos en 1987 yo fui al primer festival de poesía en la Ciudad de México fue en el Teatro de la Ciudad en varias jornadas se citaron varios poetas en la noche anterior había estado Octavio Paz y fue muy bien recibido yo era muy joven en ese entonces y me impresionó que cuando presentaron al maestro Sabines de hecho fue el primer gran encuentro con él cuando presentan a Jaime Sabines el teatro como si hubiera estado Luis Miguel en el auditorio o en otro lado se cayó o sea se cayó de aplausos se cayó de gritos se cayó de todo y fue la primera vez que yo vi o que noté y que sentí esa fuerza del poeta porque se sentó en su mesita ahí en el escenario y empezó a leer sus poesías y como pidiéndole canciones le gritaban los nombres de los poemas entonces esa impresión que a mí me dejó esa emoción que me dejó aparte la poesía ya uno siente que viene con uno desde siempre pero en ese momento el poeta lo que tú estás preguntando ahorita ¿por qué es popular? porque nace un cariño o sea la voz del poeta en este caso de Jaime Sabine para mí se convirtió en una voz con la que puedes dialogar con la que puedes platicar con la que puedes sentir a través de lo que él te está diciendo lo entiendes aún en figuras como la de los amorosos o no es que muere de amor o la muerte del mayor Sabine o la tía o todos esos poemas uno siente que en ese relato va también uno mismo y eso es lo que hizo el poeta Sabine está en la sensibilidad de nosotros ¿cómo lo hizo? lo hizo siendo él y así como somos cada uno de nosotros yo creo que esa es la magia de don Jaime es cuanto Sí, sí es cierto lo dices muy bien y contando esa anécdota que sí es extraordinaria y lo presenta así de de un solo de una sola pieza muy bien ¿alguien más tiene alguna idea de por qué Jaime Sabine era tan popular? ¿alguien? A mí me parece Poncho que además de la calidad indiscutible de Jaime Sabine además de esa poesía que hace el click inmediato con el público o con sus públicos ahí parece que también tiene mucho que ver las características personales es decir la persona yo veo a Jaime Sabines y a mí me proyecta él a mí cierta paz como hay muchas personas no sé puedo pensar como el Papa Juan Pablo II que tenía un semblante que tú lo mirabas y no sé te invitaba a la tranquilidad a la reflexión y yo creo que él era de esas personas ¿no? Sí las características personales tienen mucho que ver con el click que haces con la gente no solamente la producción si es como los maestros o como los músicos que además de su calidad como artista pues también tiene mucho que ver ¿no? la parte humana la persona Sí, claro tenía como cierta ternura ¿no? Así es cuando leía y tenía como esa era como lo decimos acá muy campechano muy francote y decía las cosas por su nombre sin importarle un poco ser formal ni nada por el estilo bueno, muy bien pero vamos a empezar muy bien, muy bien me gustó sus intervenciones oigan ¿cuál es la primera característica que tiene la poesía de Jaime Sabines? digo, tiene muchas lo mismo aquí no importa el orden pero la primera que voy a señalar es algo que nosotros denominamos el irismo ¿qué significa esto del irismo? Jaime Sabines es un poeta lírico es un poeta que se expresa de una manera subjetiva de manera muy personal que y que privilegia la emoción y el contacto con el público digamos de una manera afectiva y efectiva es un poeta que que quiere expresar sus sentimientos y sus emociones con toda libertad y lo hace de una manera confesional o sea desde la intimidad de su ser de su propia experiencia vital él empieza a escribir y no le importa incluso que su poesía tenga fragmentos autobiográficos o que pueda ser etiquetada en un momento dado como autobiográfica como autobiográfica y les digo porque usted dirá no porque no toda la poesía es autobiográfica pues tú lees la poesía de otros autores y hay muchos que no casi no hablan de una íntima uno de ellos por ejemplo te diría José Emilio Pacheco tú no ves que él hable de su amor por ejemplo por Cristina Pacheco o sea tú no encuentras poemas de amor yo difícilmente he visto por ahí un poema de amor de Pacheco de Borges sí le conozco varios que los leímos por cierto pero son como perlas casi no hay poemas de amor de 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 Jorjolid Borges entonces el 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 poeta lírico es un poeta que que proyecta todo 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 este cúmulo de emociones que lo embargan sean del del espectro que sean del luminosos o o sombrías y las proyecta a través de la página en blanco se descarga es se vuelca creo que lo estoy utilizando bien el verbo sobre la página en blanco sin importarle sin cortapisas sin límites eh tratando de 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 que esa emoción desbordada esté sea espontánea y sea genuina o sea el poeta lírico hagan de cuenta que es un poeta eh el lirismo es un poco va como es como como digo no sé exactamente lo mismo pero es como si fuera eh lo contrario de la academia de lo académico de lo riguroso de lo formal de lo convencional el poeta lírico no es es un poeta que se formó solo casi que se formó como un autodidacta o sea el otro poeta puede ser un poeta que estudió letras hispánicas una maestría un doctorado por allá en la universidad de Salamanca otro doctorado otro postdoctorado por allá en una escuela de Argentina o acá de Estados Unidos no lo sé no bueno Sabines no Sabines es un hombre terrenal y él parte sobre todo de su subjetividad de su propia mirada personal de su experiencia vital es una poesía de la experiencia le llamamos también a ese tipo de poesía que tiene ese tono confesional ese tono coloquial ese tono intimista intimista si hasta yo me estaba poniendo ahora que estaba leyendo todo esto porque son apuntes que yo tenía y que obviamente algunos otros los he estado construyendo a partir de de esta de este taller que yo tengo como como cierta influencia creo que de Jaime Sabines y ni cuenta me había dado ni cuenta me había dado porque yo soy medio confesional y medio cuento muchas cosas de mi familia que a mucha gente le da vergüenza a mí no me da vergüenza pero pero creo que que por ahí ando también oye Poncho oye Poncho dos cosas fíjate que yo creo que justamente el éxito de la de la obra de Sabines radica radica en ese en ese lirismo el que tú señalas porque finalmente él en su en su obra habla mucho de la vida cotidiana ¿no? y bueno un poeta que habla de su televisor de sus gatos de sus enfermedades de su familia etcétera como lo hizo él y además fíjate tienes razón yo en en la obra tuya he visto también esos sesgos esas miradas del mismo Sabines y hay una suerte de paralelismo en tanto que incluso bueno tú el mismo Jaime Sabines tenía una tienda de ropa tú también la tuviste ¿no? entonces sí yo creo que sí hay mucho de Sabines en ti también sí en cuanto al tono en cuanto a lo confesional en cuanto a lo intimista en cuanto a ser como el retrato familiar creo que sí aunque yo sé más o menos mis influencias creo que tengo influencias de otro poeta de un poeta que se llama Salvador Novo que hizo un álbum familiar que yo ni siquiera sabía y y de un poeta norteamericano que se llama Edgar Lee Master pero bueno eso es lo de menos fíjense otra característica que tiene Sabines que tiene los poetas líricos es que casi todo lo todo la escritura parte del yo de mi experiencia de mi vida de de mi percepción de la realidad de la visión que tengo yo acerca del mundo del cosmos y de las cosas ¿no? de los grandes temas o sea el individuo es el epicentro de su poesía y los asuntos relacionados digamos con la historia no le importan demasiado le importa más bien contar la historia con minúsculas o sea todas las historias de de que de la gente que de alguna manera está dentro de ese de ese de ese generoso árbol genealógico ¿no? o sea la tía Chofi Doña Luz su mamá el mayor Sabine su papá los primos los tíos las novias los hijos los amantes las putas el 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 este el barrendero el policía el traidor o sea esos personajes que andan gravitando en torno a él son los que le interesa de los que le interesa hablar entonces lo pero lo que salva a Sabine digamos de la egolatría romántica es que él se ríe mucho de sí mismo él se está burlando constantemente de sí mismo o sea no se toma muy en serio pues de hecho ese poema ese poema que ahorita pasaste ahorita en video el del peatón él él un poco se ríe dice nadie le importa que yo sea poeta que más da que me digan que soy un gran poeta un poeta decente un poeta que tiene grandes poemas si a la hora de la hora nadie me reconoce de qué me sirve ser el gran autor si no soy más que un peatón caminando por las calles o sea no tengo plumas como para volar no soy un ángel y la gente me miraría asombrado con mis hermosas plumas blancas o sea soy un hombre ordinario entonces ya dice lo tengo que tomar con calma va y se acuesta en su cama y ahí y ahí como que se resigna al hecho de que es un poeta pero que eso no le importa al mundo pasa desapercibido para el mundo bueno hay un poema que no sé si lo tienes en video el de yo no lo sé de cierto lo supongo pero supongo no lo tienes no creo que no lo tengo pero pero si lo tienen lo tienes en pantalla bueno mira ve alistando estos poemas ahí te va el Ulises la cantó muchas veces el Ulises la cantó te la pero pero ahorita te la sabes Ulises que la cantes no yo a quien se la escuché muchas veces fue a Nora así que ah bueno te lo sabes Nora de memoria lo puedes lo puedes decir el poema o no contéstame Nora está dormida Nora despierta ah bueno entonces a ver si lo tienes ahí en la pantalla léelo tú Nora lo tienes o no lo tienes se me traba pero ya estoy aquí me oye ah bueno entonces léelo o recuérdalo con la memoria a ver vamos a ver está muy cortada Nora se está cortando espérate que se estabilice tu internet ok ah bueno nada más déjeme decirles por qué les voy a poner de ejemplo este poema porque ahí vamos a notar cómo el poeta empieza a hacer conjeturas en torno a lo que es el amor y él con la desfachatez con el desparpajo con la soltura que le da su yo su propia digamos su ego él empieza a hacer conjeturas en torno a lo que es el amor entonces es un poema muy cortito pero me gustaría que bueno que lo diga Nora ahí va vamos a muy bien gracias yo no lo sé de cierto pero supongo que una mujer y un hombre un día se quieren se van quedando solos poco a poco algo en su corazón les dice que están solos solos sobre la tierra se penetran se van matando el uno al otro todo se hace en silencio como se hace la luz dentro del ojo el amor une cuerpos en silencio se van llenando el uno al otro cualquier día despiertan sobre brazos piensan entonces que lo saben todo se ven desnudos y lo saben todo yo no lo sé de cierto lo supongo ahí está poncho muy bien cuál verso Nora a tú que lo acabas de leer hay uno y te inquieta de ese poema hay bueno hay uno que para mí es más es más este para mí la filosofía y la poesía son cosas tan metidas una con la otra pero para mí si un poema no toca el borde de la filosofía así como voy para un lado y en este precisamente a mí la parte que siempre me ha fascinado y es como una flecha que avienta Sabine es todo se hace en silencio como se hace la luz dentro del ojo o sea esa concepción ese matiz de cómo miramos o cómo esta biología este millones de células que somos logra hacer que ahorita nosotros nos estemos viendo como el poeta lo pone tú decías la otra vez Poncho de la síntesis que la poesía hace esta es una síntesis perfecta eso a mí de este poema aparte de todo lo que implica que no lo sé de cierto lo supongo y que o sea me hago para un lado así como lo sé y no lo sé pero esta parte de la luz que se hace dentro del ojo a mí me cautiva y claro y está hablando del acto del amor del encuentro de dos seres que se aman y dice que digamos ese encuentro ese amoroso se da todo ocurre se hace en silencio todo ocurre en el silencio cobijados por el silencio como se hace la luz dentro del ojo un poco de manera sigilosa imperceptible así natural alcanzamos a percibir digamos como se hace la mirada de alguna manera como si dijera esto ¿no? entonces fíjate que a mí ya lo dije el otro día a mí la parte que me gusta mucho es donde dicen se ven desnudos y lo saben todo o sea que es un poco casi parece un verso parciano parece un verso parciano por la misma idea de la desnudez de los amantes de las personas que se aman y que y que que mayor certeza de estar vivos que mayor prueba que cual puede haber otra prueba más irrefutable que esa que indique que alguien está viviendo o sea un poco como decía el bolero el que no ha amado que no diga nunca que vivió jamás o sea ¿se acuerdan? sí el que no ha amado que no diga nunca que vivió jamás o sea si tú nunca has amado es difícil que hayas probado el tuétano de la vida si no te han amado también entonces un poco por eso por eso este poema que que tiene ese tono como como un poco como irresponsable yo no lo sé decir yo no lo sé decir pero supongo que un hombre que una mujer y un hombre algún día se quieren lo plantea así como quién sabe si es cierto con apoyado sostenido sobre la incertidumbre pero a pesar de que nos habla habla con con este tono de incierto nos dice nos escupe algunas verdades a la cara o sea verdades que podemos reconocer algunos otros no entonces y luego cuando dice por ejemplo algo en el corazón algo en su corazón le dice que están solos es hermoso ese verso todos los que han tenido que han sido amados nuestros hijos nosotros nuestros padres todos los que se han amado en algún momento saben que esto es una una verdad una verdad que se que se siente en el cuerpo se siente en la carne se siente en la química se siente en la sangre o sea algo en tu corazón algo en su corazón les dice que están solos los amantes siempre están siempre están solos o sea las personas que se aman siempre están solos mirándose regodeándose contemplándose no se sacian el uno en el otro e incluso lo dice más adelante solo sobre la tierra se penetran y no se refiere solamente al coito se refiere a todas las formas de penetración en el otro se van matando el uno al otro es un poco como decía Rosario Castellanos se mata lo que se ama lo demás no se ha querido nunca en cierto sentido estamos matando a la persona que amamos cada día aún amándola la estamos asesinando también la estamos consumiendo la estamos le estamos arrebatando la vida estamos bebiendo el licor de su sangre el licor de su de su de su el licor de su de su sabia digamos y ella también bebe el licor de nuestra sabia y de nuestra sangre entonces este es un poema que parece como muy sencillo parece como un poema desbalagado pero este es una es uno de los poemas amorosos de 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 Sabines que tiene una gran una gran fuerza bueno pero fíjense Sabines piensa tiene la idea de que todo poema de alguna manera logra evocar un sentimiento pasado es decir por ejemplo cuando él escribe un poema como los amorosos o este o por ejemplo están desnuda ¿cómo se llama ese poema? bueno tu cuerpo está a mi lado etcétera otros él no está en el momento del amor ya pasó pero él él en el momento en que se pone a escribir en la página en blanco él recobra esa emoción a través de las palabras y de alguna manera esa es esa es la gran osadía del lenguaje y de la poesía cómo recobrar una emoción extraviada en el tiempo y cómo cómo plasmarla cómo acuñarla en palabras que van a que van a tratar de de darle vida de resucitarla para generar un escalofrío en el creador y posteriormente en el lector esa es una maravilla y Tolstoy lo decía de una manera también extraordinaria decía que un poema consiste en 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 recobrar un un sentimiento y transmitirlo de tal manera que la gente que los demás puedan experimentarlo esperar ese experimentar ese mismo sentimiento cuando cuando lo lean es decir por ejemplo cuerpo a la vista por ejemplo yo no lo sé de cierto pero supongo cualquier otro poema de amor de Sabines o de cualquiera son hablan de una experiencia que ya ocurrió o sea está en el pasado sin embargo cuando leemos el poema de pronto nos emocionamos se nos pone la piel de gallina de pronto nos cimbramos o recordamos un viejo amor verdad o la ruptura o una ruptura amorosa o una pasión que tuvimos en en otro tiempo pero que ese poema la la recobra la recupera y en ese sentido eso es la poesía o sea es un surtidor de escalofríos es un surtidor de emociones es una manantial de 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 sensaciones es una beta es que que te sur que te de la que fluyen un sinfín de recuerdos bueno muy bien no quiero clavarme mucho en esto entonces otra característica por ejemplo que tiene que tiene Jaime Sabines es que él utiliza el lenguaje coloquial como un soporte como el como el soporte principal para la creación de sus poemas que significa esto lenguaje coloquial ya lo había dicho ayer lo había comentado con parra pero solamente le va a dar una refrescada o sea lo que hace Sabines es que toma la ligereza la toda la el 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 color la variedad cromática que tiene el lenguaje popular el lenguaje de la calle y lo incorpora al poema o sea un poco lo que decía hace rato Carlos Carlos Morales o sea lo mismo mete la comida los chilaquiles el gato de la casa la cama y sus y sus resortes los resortes de la cama lo mismo el 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 árbol que tiene un sinfín de hojas secas allí al 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 bajo su pie este lo mismo el ruido de los autobuses lo mismo el el sonido de los huevos friendos en la cazuela lo mismo los ronquidos sus propios ronquidos todo 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 esto entra entra dentro de la de la poesía de Jaime Sabines es una poesía de lo cotidiano es una poesía que apela al lenguaje coloquial y ¿por qué? porque el lenguaje coloquial es el lenguaje de todos los días y y y y él le agrega como como un elemento narrativo un impulso narrativo es decir sus poemas nos cuentan historias esto es importante o sea no son poemas en abstracto son poemas que nos cuentan pequeñas historias si tú ahorita vamos a leer algunos si tú lees por ejemplo bueno sería bueno tienes el de la el de la tía Chofi lo tienes en video Carlos Morales el de la tía Chofi si déjame lo pongo déjame explicar un poquito más si claro el poema por ejemplo de la tía Chofi donde él él habla de la vida de una tía de una tía solterona y tiene una me gustaría que que tengan ahí a un lado una hoja una un cuaderno viejo lo que sea para que anote algunas frases o algunas metáforas o imágenes que les gustan del poema sobre todo bueno muchos ya lo conocen el de la tía Chofi otros no lo conocen pero si de pronto hay algo que te guste quiero que lo anotes porque me interesa mucho que vayan desarrollando yo sé que algunos ya lo tienen bien desarrollado el gusto y la sensibilidad para detectar imágenes que tienen más fuerza que tienen más belleza que tienen más equilibrio más armonía pero quiero que lo hagan claro que es más difícil cuando lo estamos oyendo que cuando lo estamos leyendo pero aún así vamos a tratar de de hacer este este juego y luego ya que termine el poema les voy a preguntar cuáles imágenes les gustaron ok entonces tú me dices cuando estés listo ¿por qué lo quiero? ¿por qué estoy metiendo este poema? porque es un ejemplo de cómo la poesía coloquia la poesía de Sabines que tiene un digamos un temperamento un carácter coloquial en muchos momentos también narra historias historias ordinarias y los poemas nos cuentan la historia de la Teachofi de Doña Luz del Mayor Sabines la historia de Tarumba la historia de 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 las putas la historia de 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 los desencuentros amoros de unos amantes la historia de una reunión donde van van varios familiares ahorita vamos a leer ese poema nos narra muchas historias la historia de la gente que va y se mete a los cines a besarse a acariciarse a desentrañar el misterio del otro o de la otra entonces en este poema de de la Tía Chofi vamos a conocer la historia de la tía de de una de las tías de Jaime Sabines ¿ya lo tienes listo? Sí, cuando quieres Ah bueno, entonces empezamos vamos a cerrar micrófonos todos gracias Gracias. 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 Mil disculpas. No lo pude apreciar. Agarré el puro final porque tuve problemas con el internet. Ah, no se preocupe, pero bueno, entonces no lo pude. No, no, sí, sí, vi que estaba muy profundo, muy, muy... Hablaba sobre una persona que había muerto, pero no alcancé bien a agarrar el poema porque pues ya lo agarré al final. Ay, por eso. Sí. Bueno, alguien más que quiera comentar. Judit, profe. Espérame, primero Mili, y ahorita Judit, es que no la vi, perdón. Primero Mili y luego Judit. Sale. A ver, Mili. ¿Qué te pareció Mili? Ah, bueno, a mí me gustó mucho, pero ahorita de lo que dijiste que eligiéramos, me gustó la parte que dice, yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos porque te quise a tu hora en el lugar preciso y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Está hermosa esa parte realmente. Esta parte me gustó mucho porque se me hace como muy común, pero me gusta como describe a la típica persona que cuando muere y no tuvo tiempo de estar con ellos o de quererlos, se arrepienten y lloran y hablan cosas muy bonitas de ellos, pero él dice que él la quiso en su momento y que no tiene nada que arrepentirse. Y por eso le duele su muerte. Sí, tiene razón. Y es que cuando hace un velorio son puros elogios y flores para el muerto. O sea, si quieren que los elogien a ustedes y hablen bonito de ustedes, muéranse y van a ver que van a conseguir. ¡Ja, ja, ja! Hace flores encima de ustedes. Bueno, muy bien. Luego, Judith. ¿A usted, Judith, qué le pareció? ¿Qué parte le gustó? Pues, como no sé quién lo dijo, profe, que dice en vida, hermano, en vida, que las cosas hay que hacerlas en vida, entonces pienso que aquí es una persona pues, a lo mejor ya por la edad, casi siempre, no sé si ellas o nosotros hacemos que sea un peso, ¿no? No le damos como la calidad de vida que tiene que llevar una persona ya mayor. A mí me pareció donde, me gustó donde dice, ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Pero, pues, creo que es como, o sea, si se portó muy bien, hizo las cosas bien, él, todos deseamos, ¿no?, que, pues, que le vaya bien. Pero, hago otra vez referencia, pues, que las cosas se tienen que hacer en, en vida, ¿no? O sea, mientras está vivo, apreciarla. Y eso, y la parte que también hizo como, como, como que llorar fue casi a lo último. Bueno, sentí nostalgia, ¿no? No lloré, me aquebranté cuando dice, en el temblor de las plantas, en la macedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades. O sea, lo inmenso, ¿no?, y esa esencia que no, que a veces no somos, no somos nada, como usted decía, ¿no?, que el poeta puede pasar y no nos damos cuenta. O sea, entonces la vida puede pasar y a veces no, no apreciamos este, ese, ese, ese proceso, este pedacito de... Claro, de hecho, dije antes, vas a ser olvidada, como los lirios de los campos, del campo, como las estrellas solitarias. Pero en la mañana la respiración, o sea, vas a estar ahí en la hierba, en la, en los, en los pájaros, en el, en el, en la mansedumbre del arroyo, que es un poco lo que pasa con los muertos, ¿no? Que, que, que eso es como, como aceptarlo, pero, pero un poco lo que decíamos cuando, en el primer día con Borges, todos vamos a ser olvidados tarde o temprano. Y eres nuestro ego, no nos gusta. Porque decimos, ¿cómo? Pues si yo di toda la vida por mis hijos. Ya no voy a decir por el marido, o por la mujer. Por, por los hijos, y voy a ser olvidada. Claro que vamos a ser olvidada. Todos vamos a ser olvidados. Y como dice Borges, todos merecemos el olvido. Todos merecemos el olvido, aunque parezca una paradoja. Tiene un cierre, un cierre muy triste, aunque hay otras partes que son más tristes. ¿Quién más levantó la mano? Yo, Alfonso, buenas tardes. Alberto Galás. Un cierre tan triste que termina llorando el poeta, ¿no? Luego Alberto. Sale, a ver, Agustín, ¿a ti qué te gusta? Yo también quiero hablar. Bueno, ahorita, espérame, Mónica, espérame. Primero Agustina, luego Alberto. Sale, ahorita. ¿Agustina? No se oye. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan o no? Ahí sí, cuando dices, me escuchan. Ah, ok. Yo no los escucho. Bueno. Ok, bueno. Este... Bueno, a mí en realidad me gusta todo el poema. Sí rescaté algunas, algunas, algunos pasajes. Pero bueno, en esa parte donde dice que será olvidada, pues yo creo que... Sí, podríamos decir que esta es afirmación, que vamos a olvidar a todos, pero yo creo que el poema rescata, ¿no? De alguna manera la imagen de este personaje y lo hace inolvidable. Claro. Claro. Y en la parte que comentaba Judith sobre, sobre esta parte donde dice que va a permanecer en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, yo pienso que pasa, bueno, o que él la percibe de esa manera. La percibe en el universo, ¿no? Bueno, no sé si me escucharon. Sí, sí te escuchamos, sí te escuchamos. Sí. Ok. Muy bien, muy bien, gracias. Gracias, señor. A la voz Alberto y luego a Mónica. Alberto. Bueno, a mí también comparto mucho uno de lo que se ha mencionado sobre el estilo de Jaime Sabines, en el sentido de que necesita estar hecho, no sé, de fierro, yo creo, para no entender la intencionalidad de los poemas de Jaime Sabines. Me encanta a mí el verso que dice, con tus 70 años de virgen definitiva, ¿no? Desde ahí ya nos da una pista de cuál es la percepción que tiene Jaime Sabines, ¿no? Y cuál es esta manera de rendirle tributo a, pues a esta pariente. Y me llama mucho la atención, no sé si me puedo saber ahí, Alfonso, o algún compañero, cómo al final, siempre esta religiosidad que aparece en los textos de Jaime Sabines, donde dice, Sofía Virgen Antigua Consagrada, y luego toda la estrofa de ese, Sofía Virgen Vaso Transparente, Calis, y luego Sofía Virgen Desposada en un cementerio de provincia. Cuando uno reza el rosario, en los católicos, al último se rezan tres aves marías. Entonces, yo no sé si haya sido la intención aquí de Jaime Sabines, en esta manera de rendirle como esta exigencia a la divinidad, por lo que tenga las mejores atenciones, ¿verdad? Si es que hay un Dios, ¿no? Y me llama mucho la atención, no sé si sea algo que alguien o usted, no sé si lo puedan interpretar, ¿no? Pero me llama mucho la atención la forma en que cierra el poema, ¿no? Ese es mi comentario, no sé si me puedan ayudar con esa duda. No, no, yo nada más diría que sí tiene ese tono como de una plegaria. O sea, usa el formato como de la oración, pero obviamente le da un giro diferente, ¿no? Un poco como ayer, no estuviste ayer, pero como el padre nuestro de Nicanor Parra, que ayer leímos. Sí, sí lo conozco. El de Nicanor Parra o no sé. O Efe, me encanta a Dios también. Claro, pero claro, ahí también está. Lo que pasa es que aquí estoy viendo que tengo un friego de poemas, pero no lo voy a poder pedir que los lean todos porque son demasiados. Bueno, creo que sí, pero ahorita como que no me quiero clavar, pues no me quiero clavar en un aspecto porque luego se me van otros aspectos que también son importantes. Yo te diría nada más que sí tiene ese tono como de plegaria. Hay como una invocación de la plegaria y que va encrechendo, que va creciendo gradualmente y alcanza un grado de dramatismo e intensidad en la medida en que va llegando al final también. Bueno, muy bien. Entonces ya hablamos un poquito de qué es, de que el lenguaje coloquial aparece mucho en Jaime Sabines. Hay varios poemas que lo reflejan, no los voy a leer. Hay uno que se llama Los he visto en el cine, que habla de unos amantes que se meten al cine a acariciarse y habla como de un tipo que los está observando. Nada más voy a leer un pedacito de este, dice, Los he visto en el cine, frente a los teatros, en los tranvías y en los parques, los dedos y los ojos apretados. Las muchachas ofrecen en las salas oscuras sus senos a las manos y abren la boca a la acaricia húmeda y separan los muslos para invisibles sátiros. Y separan los muslos para invisibles sátiros. Los he visto quererse anticipadamente, adivinando el goce que los vestidos cubren, el engaño de la palabra tierna que desea, el uno al otro extraño. Es la flor que florece en el día más largo, el corazón que espera, el que tiembla lo mismo que un lleno en un presagio. Bueno, ya no, ahí me voy a detener. Pero es el mismo un poco esta, esta como narración, este como relato, esta como estar pasando un chisme. Los he visto ahí en los cines agasajándose, aprovechando la oscuridad para cubrirse con una hiedra de caricias y de besos. Un poco todo este tono chismoso, digamos, lo usa Jaime Sabines para escribir sus poemas también. Y hay muchos poemas, Mi Cama es de Madera, donde habla de cómo se acuesta en la cama y lo que la cama significa para él. Alfonso, Alfonso, una pregunta. A ver si te escucho, conservador. Su participación política, dado que como al menos unas dos veces fue diputado federal por su estado, ¿influyó en su estilo poético? ¿Alguien le llamaba en algún momento el francotirador de la literatura por convertirla en realidad? ¿Influiría en algún momento su participación? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo pienso que no, fíjate. Incluso su hermano fue gobernador de Chiapas. Un hijo de él después. Un diputado. Yo creo que no... ¿Habrá en los últimos poemas alguno que otro poema? Porque en los noventas él condenó la sublevación de los chiapanecos, de su comandante y toda esa tropa. Sí, pero eso no significa que no haya tenido razón. No, no, no. Simplemente los vemos. O sea, aunque lo haya condenado y lo mismo Borges en un momento dado elogió a cuando iban ascendiendo los de Pinochet. Y de hecho eso fue suficiente para que... Dijo que era un gobierno de caballeros y para que le negaran el Nobel durante los próximos años de su vida. Entonces, yo creo que en la poesía de San Miguel no se nota. No se nota. Se nota más la historia en la poesía de Octavio Paz. Lo comenté de una manera muy ligera al final cuando estuve hablando de Paz. Pero sí habla de Stalin, habla de los crímenes en Siberia. Habla de la persecución, habla de Zapata, habla del patriotismo, del nacionalismo en sus poemas. Pues, aparte, hizo libros. Condenó. Condenó la matanza del 2 de octubre. Los estudios antropológicos. Uno de los estudios más antropológicos, más, digamos, más reconocidos es el laberinto de la soledad. En el caso de Sabine, no, fíjate. Él pudo haber sido diputado, pudo haber sido priista, pudo haber sido morenista, lo que quiera. Pues, priista también era López Obrador. Y de buena cepa era... Él era priista totalmente. Entonces, si queremos defenestrar a Jaime Sabine porque era priista, pues podemos defenestrar a muchísima gente porque era priista. ¿Verdad? Digo, se le quiere asociar como si fuera esto malo en sí mismo. Entonces, en su poesía no se nota. Yo lo que sí noto es que su último libro no es bueno. Y es lo que mucha gente dice. Reconocen que Sabine también tiene algunos libros que no son nada buenos. Pero bueno, como dice José Emilio Pacheco, lo dice literalmente. Él comentaba que Sabine tenía algunos poemas que eran débiles. Lo dice así, miren, la voy a citar exactamente la cita de José Emilio Pacheco. Sabine ha hecho una obra y digamos cinco poemas que están entre los grandes de la lengua española y de su siglo. No puede pedirse más a un poeta, ni puede aspirarse a más. Sabine se equivoca como todos, pero acierta como muy pocos. O sea, y Pacheco también reconocía más o menos la misma calidad en Sabines. Te digo porque de pronto más bien la calificación que hacían de Sabines era de que un poeta muy coloquial, que suponía era muy narrativa, que no eran ni poemas, que era muy desparpajado, que le faltaba afinar más algunas imágenes, que no tenía la pulcritud de los clásicos, que no rimaba con la exquisitez que podían rimar otros poetas para hacer sonetos, para hacer versos alejandrinos, etcétera, etcétera. Pero eso le valía madre a Jaime Sabine, o sea, así literalmente le valía madre, no le importaba. ¿Por qué? Porque su mismo estilo era un tanto desparpajado, irreverente, libertino, libertario también. Y lo que le importaba era él contar historias, contar, hablar de las emociones humanas, hablar del hombre ordinario, o sea, no hablar de figuras idealizadas, de hombres y mujeres idealizados. Él quería hablar de la gente terrenal. Por eso hay otra característica que tiene Sabines, aparte del lirismo, aparte del coloquialismo, está esto que le voy a decir ahorita, que se le llama el vitalismo, o el estrecho vínculo con lo humano. Sabine es igual un poco que Feline, no concibe una... que Federico Feline, el cineastra italiano que hizo La Calle, que hizo la... este, que hizo... que hizo, perdón, Ocho y Medio, que hizo la... Dolcerita. ¿Cómo se llama esta? La Dolce Vida, La Dulce Vida. La Dulce Vida, claro, La Dolce Vida. Y que hizo un montón de películas más, Amarcot, Ginger y Fred, y muchas más, La Nave Va, etc. Él decía una cosa muy parecida, que Jaime Sabine reivindica, y yo creo que todos ustedes también la tienen que reivindicar, porque yo la reivindico también. No concibo una obra que no esté estrechamente vinculada con lo humano. Si alguno de ustedes quiere ser poeta, quiere ser novelista, quiere ser cuentista, quiere ser cantante, quiere ser músico, quiere dirigir teatro, quiere escribir series de televisión, quiere ser lo que se le pegue la gana, incluso quiere ser cronista, quiere ser historiador, no pueden concebir una obra que no esté estrechamente vinculada con lo humano. O sea, las obras que nos importan son las que hablan de nosotros, que hablan de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros padres, de los abuelos, de las gentes que amamos y las que desamamos, que hablan de nuestras pasiones, de nuestras emociones. ¿Para qué quieren hablar ustedes de la Vía Láctea? ¿Para qué quieren hablar de un futuro imposible? ¿Para qué quieren hablar de una sociedad que no existe? De niños que nunca gritan, que nunca reniegan, que siempre hacen la tarea, que son obedientes y que aman la escuela. Eso no existe. Eso es una ilusión que se ha creado. Los niños no son así. Entonces, hay que hablar de lo humano, aunque nos ensuciemos las manos, aunque nos llenemos de, a veces de mantequilla, a veces de miel, a veces de baba. O sea, así es. Y un poco eso es lo que reivindica Jaime Sabines a través del vitalismo, que es como el hombre viene siendo el centro de su obra. Cuando digo el hombre, me refiero al hombre y a la mujer, por supuesto. No estoy hablando nada más del hombre, la entidad masculina. Estoy hablando de ustedes, las mujeres también. Del ser humano, digamos, de lo que denominamos como el ser humano. Entonces, el ser humano es el centro, el epicentro de su cosmos. Lo que le afecta al hombre, la vida misma, la vida misma que experimenta ese ser humano, esa mujer, esa señora, esa abuela, esa niña, esa es la que le importa y la que le ataña a la poesía de Jaime Sabines. ¿Por qué? Porque la vida misma es la materia prima de sus poemas. Así es, así es sencillo. Me acuerdo de una frase que se la voy a soltar aquí, a ver qué les parece. Pues bueno, toda su obra de alguna manera es un elogio de la vida, es una reivindicación de la vida, del placer, en todas sus formas, el amor, el deseo, la comida, la conversación, el licor, el paisaje, la música, todo, 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 todo eso que con cierto, con cierta reduccionismo llamamos la vida, eso es lo que él defiende y es un poco como Omar Kayam, Omar Kayam, el poeta este persa, también legendario, que es un ícono de la literatura universal, toda su obra es una reivindicación del placer, del placer de vivir y una certeza, una certidumbre ante la inminencia del fin, o sea, todos nos vamos a morir, si todos nos vamos a morir, digo, mientras estamos aquí, ¿por qué no tratamos de pasarla lo mejor posible? ¿Por qué tenemos que padecer una vida desgraciada? ¿Por qué tenemos que sufrir la desdicha? ¿Por qué tenemos que soportar la amargura, el rencor, la violencia de los otros o de las otras personas? ¿Por qué no nos estamos dando cuenta que cada día que vivimos nos estamos acercando más a la muerte? ¿Que no nos damos cuenta que es una cerilla que ahí se va consumiendo gradualmente y esa es nuestra vida? Y más ahora con el coronavirus, nadie sabe exactamente si tiene una vida más o menos garantizada de aquí a 20 años con estas, con estas, con estas nuevas, con estas, estas, ¿cómo se dice? Enfermedades inesperadas que parecen producto más de una mente, de un escritor de ciencia ficción, ¿verdad? Que de la realidad. Entonces, entonces en ese sentido lo que, lo que, lo que nos dice Sabines es, es esto, fíjense, dice, no te acostumbres a vivir, no te acostumbres. ¿Qué les parece esa frase? No te acostumbres a vivir, no te acostumbres. ¿Qué me pueden decir? Esa frase, Poncho, esa frase está muy relacionada con una práctica que se hace en las religiones orientales. Se le llama desapego. Sí, por ejemplo, en el hinduismo es algo que se estudia incluso mucho, mucho en esta religión, porque es importante que la gente interiorice la idea de que tiene una vida pasajera, efímera, que es solamente un instante, no es todo lo que es el proceso creativo, el proceso de la creación, perdón. Entonces, no te acostumbres, viejo, no te acostumbres, pues, te invita justamente a eso, al desapego, que no te acostumbres a esta cotidianeidad, porque un día no la vas a seguir disfrutando, que no te acostumbres a la buena vida, porque un día puede dar vuelta al mundo y luego vas a estar abajo, ¿no? Yo creo que se refiere a eso, que no te acostumbres, aunque está más referido pues a la vida. No, es cierto eso, es cierto, pero también alude al hecho de que hay como una cierta ironía en la frase y hay como como una como una dichosa tristeza, como decir, o sea, vamos a morir, ¿por qué le agarramos tanto cariño a la vida? O sea, algún día tenemos que partir, tenemos que subir a la barca y nos vamos a perder en la lejanía, entre la bruma, pero sin embargo, le preguntas tú a Nicanor Parra a los 104 años si se quería morir y no se quería morir, ¿verdad? Le preguntas a mamá que está ahí, a una señora ya mayor de 90 años y se quiere morir y no se quiere morir, le preguntas a mi tía Pina que es cabronsísima y que era castrante y era una verdadera canalla y le preguntas que si se quiere morir mi tía Pina y pura madre se quiere morir, o sea, aunque sea una una verdadera mujer este desalmada, tiene un tiene en lugar de corazón tiene un sapo ahí en el pecho, pero ella no se quiere morir, o sea, ella no se quiere morir, entonces, ¿a qué quiero llegar? Que que de pronto oyes esa frase no te acostumbres a morir, a vivir, no te acostumbres y ¡pum! te golpea como un latigazo, como un relámpago porque dice es cierto, óyeme, nos vamos a morir, ¿verdad? como aquella frase de César Pabés que dice para todos tiene la muerte una mirada o lo que dice el mismo lo que dice Octavio Paz la muerte me piensa tarde o temprano si está pensando en nosotros es porque viene por nosotros, ¿no? entonces fíjense que quiero leer un poema no sé no sé si te lo mandé tú, Carlos uno que dice he aquí que estamos reunidos te lo mandé déjame lo busco creo que no pero ahorita lo tengo no lo leo yo pero tiene que ver un poco este es uno de los poemas más celebrados de Jaime Sabines porque es como una celebración de la vida es un poema corto mucho es una tercera parte del de la Tia Chofi una página y poquito más atrás no te lo mandé ¿verdad? ¿cómo se llama? se llama he aquí que estamos reunidos lo voy a leer ahí va voy a poner la luz aquí porque no veo bien he aquí que estamos reunidos en esta casa como en el arca de Noé Blanca Irene María y otras muchachas Jorge Eliseo Oscar Rafael vamos a conocernos rápidamente y a fornicar y a olvidarnos el buey el tigre la paloma el lagarto y el asno todos juntos bebemos y nos pisamos y nos atropellamos en esta hora que va a hundirse en el diluvio nocturno relámpagos de alcohol cortan la oscuridad de las pupilas y los truenos y la música se golpean entre las voces desnudas gira la casa y navega hacia las horas altas quien te tiene la mano magdalena hundida en las almohadas quien te tiene la mano magdalena hundida en las almohadas que bello oficio el tuyo de desvestirte y alumbrar la sala haz el amor paloma con todo lo que sabes tus entrenadas manos tu boca tus ojos tu corazón experto he aquí la cabeza del día salomé para que bailes delante de todos los ojos en llamas sube en el remolino la carne y el tiempo sube como la harina hallo enos aquí a todos fermentados brotándonos por todo por todo el cuerpo el alma brotándonos por todo el cuerpo el alma ¿qué es este poema? es una celebración de la vida es una celebración del cuerpo del placer del amor del encuentro del diálogo de las miradas de las caricias y es un poema que de alguna manera como tantos poemas más de Octavio Paz de Octavio Paz de Jaime Sabines que de alguna manera siempre están reivindicando el amor como un antídoto contra la muerte siempre están reivindicando la unión de los cuerpos el coito el encuentro de los labios el encuentro de las manos la desnudez que de pronto es arropada por las caricias del otro o de la otra como una manera de oponerse y de rebelarse contra esta certidumbre terrible que es el hecho de que nos vamos a morir y así es o sea esto esto me permite hablar un poco de otra de sus características el erotismo en el erotismo en Jaime Sabines y la y la defensa del cuerpo de la persona amada y ahí entra el hombre la mujer o lo que sea es el es el es el el antídoto por excelencia es el el método por antonomasia para 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 que la muerte se demore para demorar la muerte para volverla lenta y torpe para reivindicar la vida para y para anular la soledad y este este sentimiento que nos embarga a los hombres y casi a todos nos embarga y es muy difícil que me digan que no la sensación que tenemos muchas veces de que estamos solos y de que no somos cabalmente comprendidos esto es muy importante esto que estoy diciendo digo no lo digo yo lo dicen los poetas lo dicen los estudiosos lo dicen estos autores no sé si ustedes aquí aquí me voy a salir un poco del poema para comentarles algo nunca les ha dado a ustedes la sensación de que pueden pueden tener a un compañero a una compañera su novio su esposa su esposo su mamá su abuela su mejor amiga su mejor amigo sus hijos no sé quién gente muy cerca íntimamente de ustedes pero que aún así que aún los mejores amigos aún las mejores amigas aún la persona que ustedes aman su esposa su esposo quien sea aún su mamá el hijo con el que más hablen o la hija no les queda como la sensación de que ninguno nadie ni siquiera nosotros por supuesto que estamos en este grupo nos comprende cabalmente nunca y nunca durante muchos años de su vida ustedes no caminaron por el mundo con esa certeza silenciosa de que nadie los entendía de que nadie los comprendía tal como ustedes son tal como ustedes piensan tal como ustedes sienten abro esta interrogación para todos quien me puede contestar quien querría platicarme un poco de su experiencia en este sentido la pregunta que Jaime Sabine desata verdad lo dice en algún poema ahorita lo voy a buscar de que el amor nos hace disipar la certeza de que de que estamos solos verdaderamente solos en el mundo el amor y la unión con esa otra persona este nos engaña un poco y nos hace sentir que no estamos solos cuando esa desgraciadamente es una terrible verdad estamos solos y nadie nos comprende ni nos comprender ni nos comprenderá cabalmente les pregunto a ustedes que piensan voy a buscar el poema quien quiere hablar a ver a ver Paola a ver Paloma los que no han hablado es que tengo que darle chance así como los maestros pues tengo que darle chance para que para que para que a ver para que los niños que no han hablado los alumnos o los talleristas para que si quieren hablar ustedes que piensan de esto que dice Sabine en su poesía le voy a dar unos segundos nadie quiere hablar bueno entonces ya puede no sé si Estela ah bueno Mónica hace rato no te dejé hablar Mónica perdóname discúlpame a ver si no se oye mucho la lluvia parece que se oye bastante la lluvia fíjate que yo creo que si estamos solos porque pues yo pienso que solo uno y su alma no porque a veces por más que quieras que tus vivencias sean entendidas por alguien por alguien mal ya sea el sufrimiento la bonanza la desesperación eso solamente lo puede uno saber en carne propia o sea aunque tengas a tu pareja y quieras ser empático que a veces puede serlo y a veces no es como o sea es ese sentimiento de pues a veces de desolación de de no tener en en alguien con quien te entienda en sí tus tus anhelos o tus preocupaciones o tus dolores tus achaques lo que sea muy bien muy bien y confirmano la tristeza bueno ahora Miriam muy bien gracias Mónica muy bien Miriam ¿tú qué piensas Miriam? sí buenas tardes a ver si me escuchan porque aquí mi computadora dice que mi señal está muy débil muy bien te escuchas ok pues lo que yo opino acerca de esto es que realmente la gran pretensión del amor es el querer encontrar a alguien que nos entienda de hecho muchas personas dicen vamos a encontrar a nuestra media naranja entonces la gran desilusión del amor es cuando nos enteramos que no piensan como nosotros que realmente estamos solos y es ahí donde viene toda la desilusión y es ahí donde vienen todos estos poemas que nos hacen reflexionar en que efectivamente estamos solos sí incluso incluso aunque tú ames mucho a una persona siempre hay un margen donde esa persona no te entiende donde no hay o sea por ejemplo tú y Ramón a de Guantayoy Lupita no sé cualquiera de nosotros los que estamos aquí que tenemos nuestras parejas o sea y podemos decir es la mujer que yo he amado más es el hombre que yo he amado más y aún así esa persona no nos entiende cabalmente no sé si tengan esta sensación ustedes también no sé si alguien más quiera comentar pero 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 bueno tú este Carlos no sé si antes antes de que sigan comentando hay un poema que dice he aquí que tú estás sola y que estoy solo no te lo pasé ese poema déjamelo busco creo que sí tú estás sola y que estoy solo ese poema va a reflejar claramente esta idea de Sabine pero a ver quién más quién más me quiere comentar bueno Nora al final esa no es la maravilla del ser humano el libre albedrío yo creo que ahí lo resumo o sea el hecho de que no encontremos en otro la correspondencia perfecta de alguna forma también es un extraordinario milagro o sea no el clon o la repetición por más y no porque hasta dónde el deseo de ser entendidos tiene que ver no solamente con la soledad sino con el con un ego de tratar de tener la valía que nosotros propios nos damos o sea yo sí veo una consistencia enorme grande porque aún con el ser amado uno uno tiene y qué bueno innumerables diferencias y puntos de vista y razones que son complementarias o que o que sin ser necesario ser complementarias son son visiones que de alguna manera te dan más claridad sobre el mundo sobre las cosas del mundo para mí es una maravilla o sea a mí no me decepciona esa parte porque yo entiendo que en el nacimiento hasta la muerte este es un viaje que vamos todos y que de repente si encontramos en los vagones del viaje en las estaciones voces muy concordantes pero la mayoría son discordantes es cuanto claro hay un poco lo que dice Borges en los conjurados hay que subrayar las afinidades y no las diferencias o sea uno puede tener muchas diferencias hasta con los amigos o con la esposa o con el esposo o con los hijos para qué estarse peleando con mi mamá que cree o no cree en Dios y que siempre me dice lo mismo o mejor voy y me la agacho y que me eche la bendición y que me dé su santito y me dé una agua bendita lo que sea y ya para qué peleo con mi mamá pues o sea no tiene ningún sentido o para qué discutimos de política o de ideología si no tiene caso para qué bueno muy bien encontraste el poema Carlos Carlos Morales o no si de hecho todos lo tienen es una lectura que se les pasó cualquiera lo puede leer que lo puedes leer tú Carlos Carlos Morales el poema de he aquí que tú estás sola y que estoy solo léelo por favor vamos a escuchar sí sí va he aquí que tú estás sola y que estoy solo haces tus cosas diariamente y piensas y yo pienso y recuerdo y estoy solo a la misma hora nos recordamos algo y nos sufrimos como una droga mía y tuya somos y una locura celular nos recorre y una sangre rebelde y sin cansancio se me va a hacer llagas este cuerpo solo se me caerá la carne trozo a trozo esto es lejía y muerte el corrosivo estar el malestar muriendo es nuestra muerte ya no sé dónde estás yo ya he olvidado quién eres dónde estás cómo te llamas yo soy solo una parte solo un brazo una mitad apenas solo un brazo te recuerdo en mi boca y en mis manos con mi lengua y mis ojos y mis manos te sé sabes a amor a dulce amor a carne a siembra a flor hueles a amor a ti hueles a sal sabes a sal amor y a mí en mis labios te sé te reconozco y giras y eres y miras incansable y toda tú me suenas dentro del corazón como mi sangre te digo que estoy solo y que me faltas nos faltamos amor y nos morimos y nada haremos ya sino morirnos esto lo sé amor esto sabemos hoy y mañana así y cuando estemos en nuestros brazos simples y cansados me faltarás amor nos faltaremos qué hermoso final está bellísimo ese cierre está increíble ese cierre hoy y mañana así y cuando estemos en nuestros brazos simples y cansados me faltarás amor nos faltaremos ¿qué entiendes aquí con esas dos líneas? a ver no veo nada a ver ¿a quién le dice qué le dicen esas dos últimas líneas? cada quien es libre oigan si no es un examen de 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 pública cada quien de la OMC no es un examen de la OMC tranquilo cada quien puede pensar lo que se le pegue la gana y todo es válido así como la se metió ayer la Marina que habló en contra de Nicanor Parra entonces es libre de pensarlo claro como ya se le tiró la flecha y se fue tiró la flecha dejó sangrando al venado y se fue bueno esa parte final a mí me gusta porque tiene muchos sentidos a pesar de que ya se encuentran abrazados y de que están uno frente al otro él dice hoy y mañana y cuando estemos en nuestros brazos simples y cansados me faltarás amor nos faltaremos o sea aún abrazados aún es en el abrazo más íntimo y más acogedor y más sublime nos seguiremos faltando algo faltará dentro de nosotros y aún así no conseguiremos todo lo que aspiramos a conseguir del otro o sea tiene muchas connotaciones todo eso seguimos estando un poco solos necesitamos algo más nos seguimos haciendo falta a pesar de que estamos abrazados no sé tiene muchas connotaciones y esa es la pluralidad de sentidos que tiene un buen poema y en ese sentido es importante que entre más significados pueda generar para el lector ese poema crece crece enormemente ¿alguien quiere comentar algo? ¿o no? ¿no? bueno a ver ahora otra cosa hay muchos poemas de amor de pero pero aquí tengo cuatro no es que muera de amor tu cuerpo está a mi lado he aquí ah bueno y me gustaría que leyéramos otro poema otro poema de porque los poemas de si ustedes se fijan uno podría pensar Sabine es un poeta que escribe muchos poetas poemas eróticos poemas del amor del sexo de hacer el amor de besarse de caer en el otro de o sea ay no es como como un poco vulgar Jaime Sabine o sea siempre está hablando de sexo siempre está hablando del amor de hacer el amor de besarse es como muy muy lúdico a la vez es como muy muy este muy terrenal era calenturiento calenturiento digamos dicho en lenguaje sinaloense pero cuando tú lees los poemas te das cuenta que no es cierto esto si bien habla de todo el amor y de todo esto siempre como en paz hay una búsqueda más a través del erotismo busca la exploración del ser busca la exploración del otro el reconocimiento del otro o sea no es nada más el deseo desfogado es la la búsqueda por desentrañar el misterio del otro por tratar de de saber quién es ese quién es ese signo de interrogación que tiene ahí a un lado de su cama o sea siempre hay como esta ambición como dice un poco Nora filosófica epistemológica ética este mítica casi mucho más profunda entonces siempre está esta ambición en Jaime Sabine hay un poema que se llama no es que muera de amor a ver no sé si alguien lo tenga por ahí a ver espérame no sé si lo pueda lo tienen todos ahí que tú Agustina lo tienes Ana no quieren leerlo a ver ustedes chicas no han leído este no quieren leer el de no es que muera de amor muero de ti lo quiere leer Gesael puede ser Miriam puede ser lo quiere leer Gesael dice ah perfecto Gesael te escuchamos hola buenas noches buenas noches no es que muera de amor muero de ti muero de ti amor de amor de ti de urgencia mía de mi piel de ti de mi alma de ti y de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti muero de ti de mí muero de ambos de nosotros de ese desgarrado partido me muero te muero lo morimos morimos en mi cuarto en que estoy solo en mi cama en que falta en la calle donde mi brazo es vacío va vacío en el cine y los parques los tranvías los lugares donde mi hombra acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano y todo yo te sé como yo mismo morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí y en el lugar en el que el aire se acaba cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros separados del mundo dichosa penetrada y cierto interminable morimos lo sabemos lo ignoran nos morimos entre los dos ahora separados del uno al otro diariamente cayéndonos en múltiples estatuas en gestos que nos vemos en nuestras manos que nos necesitan creo que ya falta nos morimos amor muero en tu vientre que no que no muerdo mi beso en tus muslos dulcísimos y vivos en tu carne sin fin muero de máscaras de triángulos oscuros e incesantes me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo de nuestra muerte amor muero morimos en el poco de amor a todas horas inconsolable a gritos dentro de mí quiero decir te llamo te llaman los que nacen los que vienen de atrás de ti los que a ti llegan nos morimos amor y nada hacemos sino morimos más horas tras horas y escribimos y hablamos y morimos ¿quién quiere opinar? ¿quién quiere opinar acerca? de nuevo el acto de morir como el acto de renacer al acto de amar ¿no? como decía Paz amar es despeñarse en el otro es caer en el abismo caer interminablemente nuestra pareja es nuestro abismo lo dice de una manera maravillosa Octavio Paz y es un poco lo que también dice claro siendo mucho más profuso más caudaloso este Jaime Sabines bueno fíjense antes de porque quiero no quiero que se me vaya el tiempo hay un poema Jaime Sabines también incorpora el humor él tiene muchos poemas donde se ríe de ciertas cosas se burla donde se autoironiza donde donde usa el humor como un ingrediente poético para construir su para construir su texto pues su discurso lo usa como un ingrediente para construir el poema pero también usa la irreverencia y esta impugnación de lo establecido este reírse de las cosas y lo mismo se ríe del poder que se ríe de la iglesia que se ríe de las tradiciones de las costumbres de los velorios de la virginidad se ríe de la hipocresía se ríe de tantas cosas su discurso tiene de pronto en ciertos poemas un impulso o un resorte antirretórico o sea fuera la solemnidad abajo las estatuas hay que decir las cosas francas y directas y no andar con con este con con este con con tantos circunloquios de hecho me acuerdo que en un texto que ahorita no lo tengo no sé dónde quedó por aquí le preguntan a a a Sabines qué tipo de poeta es él y dice bueno hay unos poetas que les gusta dice hablar usar muchas por ejemplo para decir no recuerdo exactamente la frase no pero dice un poco para decir calle dice atravieso la calle dicen arrastro el peso gravitacional de la masa corpórea en que en que desarrollo mis días y experiencias sobre la rúa gris mortuoria de la y llana cubierta de piedras y de y de y petróleo no sé entonces eso eso no no es así dice si un alguien se tropieza con una piedra el poeta debe decir puta madre me golpeé con una piedra o chingada madre me 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 pegué con esta piedra entonces un poco él él andaba como ese ejemplo digo como riéndose de los poetas exquisitos diciendo el poeta si se golpea con una piedra debe decir cabrón me pegué con una piedra o sea y no usar un sinfín de palabras rimbombantes rebuscadas crípticas y y sangronas para decir que se golpeó con una piedra un poco me acuerdo de esa anécdota no ahorita no no recuerdo bien la cita tendría que buscarla pero pero me acuerdo que un poco es como decir a las cosas hay que decirles por su nombre ¿verdad? a las cosas hay que llamarlas por su nombre y yo quiero que que casi que terminemos con un poema que se llama Canonicemos a las putas se llama Canonicemos a las putas y es un poema también que 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 seguramente ustedes conocen no sé si si lo quiera leer Juan Salvador Avilés o lo quiera leer este alguna de las muchachas no sé Elvia Ana este Julio César no sé si lo tengan a la mano o no es un poema donde obviamente hace un elogio de la prostitución pero lo hace con humor con desenfado burlando riéndose un poquito ¿por qué? porque bueno pues nadie 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 presume de ir con prostitutas ¿verdad? si alguien va con prostitutas no llega a la casa y le dice oye vieja acabo de ir con unas putas no hombre estaba lindísima hice el amor de una manera maravillosa como cuando lo hacía contigo hace 20 años oye las putas que personas tan lindas son ay viejo que bueno que me da tanto gusto que haya sentido tanto placer como el que sentí o sea nadie nadie presume ir con putas así entonces viene este poema que se llama colonicemos a las putas no sé quién lo quiera leer a ver dígame maestro Francisco hola no sé nada ¿quién lo quiere leer? ¿lo quieren leer? lo leo hombre ah pero tú tienes problemas con el teléfono normalmente ¿te acuerdas? casi no se escucha ¿quién? el teléfono yo no tengo problema ni con teléfono ni con computadora no digo a Caín no bueno alguien lo quiere leer dígame rápido yo lo leo yo lo leo pero ya ha salido la maestra bueno Agustina lo va a leer muy bien Agustina a ver léalo ah tú Agustina ok no las vi a las demás perdón voy a abrir el micrófono muy bien ok ¿ahí sí me escuchan? sí ¿sí me escuchan? ok bueno canonicemos a las putas ok santoral del sábado Betty Lola Margot vírgenes perpetuas reconstruidas mártires provisorias llenas de gracia manantiales de generosidad das el placer oh puta redentora del mundo y nada pides a cambio sino unas monedas miserables no exiges ser amada respetada atendida ni imitas a las esposas con los lloriqueos las reconvenciones y los celos no obligas a nadie a la despedida ni a la reconciliación no chupas la sangre ni el tiempo eres limpia de culpa recibes en tu seno a los pecadores escucha las palabras y los sueños sonríes y besas eres paciente experta atribulada sabia sin rencor no engañas a nadie eres honesta íntegra perfecta anticipas tu precio te enseñas no discriminas a los viejos a los criminales a los tontos a los de otro color soportas las agresiones del orgullo las acechanzas de los enfermos alivias a los impotentes estimulas a los tímidos complaces a los hartos encuentras la fórmula de los desencantados eres la confidente del borracho el refugio del perseguido el lecho del que no tiene reposo has educado tu boca y tus manos tus músculos y tu piel tus vísceras y tu alma sabes vestir y desvestirte acostarte moverte eres precisa en el ritmo exacta en el gemido dócil a las maneras del amor eres la libertad y el equilibrio no sujetas ni detienes a nadie no sometes a los recuerdos ni a la espera eres pura presencia fluidez perpetuidad en el lugar que oficias a la en el lugar que oficias a la verdad y a la belleza de la vida ya sea el burdel elegante la casa discreta o el camastro de la pobreza eres lo mismo que una lámpara y un vaso de agua y un pan oh puta amiga amada recodo de este día de siempre te reconozco te canonizo a un lado de los hipócritas y los perversos te doy todo mi dinero te corono con hojas de hierba y me dispongo a aprender de ti todo el tiempo y tiene como un tono de oración también si es como un rezo como una plegaria a la prostituta pero tiene humor pues hay cierto humor de parte de Sabine donde donde se ríe de ciertas cosas simplemente el mismo el título del poema canonicemos a las putas o sea ya realmente con toda la el espíritu clerical con todo el orden y como como las putas se canonizan se canonizan los santos pero en cierto sentido lo que el juego de Sabine es un poco la puta es como una santa por todo lo que hace ya lo describe ahí con cierto con cierta con jocosidad con cierta seriedad pero esa seriedad que esconde también que destila mucho veneno también que de alguna manera este nos presenta la prostituta un poco que siempre ha sido como como la 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 pedreada por excelencia en María Magdalena en la Biblia envejecedora de todos los insultos y las piedras es este es la infiel en 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 Afganistán con los talibanes es la la que merece que merece ser apedreada hasta la muerte después de ser enterrada y que solamente su cabeza sale por la superficie es la 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 saxofonista que merece ser a la que que se que se hace acreedora del ácido esparcido sobre su cara porque porque el el hombre la 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 quiere castigar entonces hay todo este todo un juego aquí con la prostituta pues miren este es Jaime Sabines ah bueno fíjense no llegué a una de las partes más importantes de Sabines que que bueno si me da tiempo no sé no te me vayan a pelar nada más si quieren ir pues me dicen nada más agarramos unos 10 minutos o 15 lo que quieran algo que que se me olvidaba y que es muy importante es la la poesía de Jaime Sabines posee un gran dramatismo es una poesía como como dije al principio es una poesía en ciertos momentos que da testimonio del desgarramiento del dolor visceral de la de la del abismo en el que en el que cae el alma humana en en los momentos más sombríos pero también es es una poesía que relata toda esta experiencia con mucha ternura con con mucho amor digamos también ustedes dirán bueno qué ejemplo me podrían dar tú de de esto el ejemplo por excelencia bueno de alguna manera el poema que leímos hace ratito que escuchamos de la tía Chofi es un poema que leanlo bien y les va a sacar por ahí una lágrima o una gota de tristeza les va a sacar y otros poemas por ejemplo Algo sobre la muerte del mayor Sabines que es un poema que le hace a su padre yo le pedí a Carlos a Carlos Morales que les mandara nada más como la parte 3, 4, 5 me acuerdo bien del poema no sé si alguien lo quiera leer yo a mí me gusta me gusta mucho ese poema de hecho yo la experiencia que tengo con ese poema es una experiencia muy muy viva muy álgida porque cuando murió mi papá en 1998 mi papá murió a los 85 años yo tenía 34 años tenía 34 años cuando mi papá murió ya me agarró no me agarró ni niño ni nada para mí me movió muchas cosas como nos mueve la gente que que amamos pero en el caso de nuestros padres y nuestra madre pues ustedes saben que son los pilares de nuestro ser en cierto sentido ¿verdad? por lo general son los pilares de nuestro ser entonces para mí leer el poema de bueno leí el Ejía de Miguel Hernández pero leí leí el poema de algo sobre la muerte del mayor Sabine y para mí fue una experiencia redentora para mí ese poema me permitió liberar el dolor la tristeza y aprender a decirle adiós a mi papá aprender a dejarlo ir a despedirme de mi papá y a dejarlo que se fuera como un navío que se iba a perder iba a ser devorado por la gente entonces ese poema a mí me hizo llorar mucho la verdad cuando lo leí digo y otros poemas también pero particularmente ese me costó muchos nudos en la garganta muchos atragantamientos y obviamente es un poema que leí solo lo leí solo en la oscuridad casi ahí desde un desde ahí donde estaba yo trabajando enfrente de una computadora pero lo leí pero creo que no era ni computadora no tenía ni computadora entonces de una lámpara nada más tenía una lamparita y lo estuve leyendo en el libro entonces me gustaría que leyéramos una parte de un poema Estela ¿lo quiere leer? ¿o quiere leer? Estela te escucho sí ok bueno vamos a leer ¿en qué parte del poema? es la cuarta parte ah bueno muy bien entonces vamos a escuchar Estela para reconectarnos con el poema escúrame por lo que déjame buscarlo aquí yo traigo aquí el libro acá tengo otro libro ¿sabes? tengo como cuatro bueno ahí va ok empieza ya empieza vamos a hablar del príncipe cáncer señor de los pulmones varón de la próstata se divierte arrojando dardos a los ovarios tersos a las vaginas mustias a las ingles multitudinarias su padre su padre tiene el ganglio más hermoso del cáncer en la raíz del cuello sobre la subtavia cubérculo del bueno de Dios ampolleta de la buena muerte yo mando la chingada a todos los soles del mundo señor cáncer señor pendejo solo un instrumento en las manos oscuras de los dulces personajes que hacen la vida las cuatro gavetas del archivero de madera guardo los nombres queridos la ropa de los fantasmas familiares las palabras que rondan y mis pieles sucesivas también están los rostros de algunas mujeres los ojos amados y solos el beso casto del cuello de las gavetas salen mis hijos bien haya la sombra del árbol llegando a la tierra porque es la luz que llega las nueve de la noche en adelante viendo televisión y conversando estoy esperando la muerte de mi padre desde hace tres meses esperando en el trabajo y en la borrachera en la cama sin nadie y en el cuarto de niños en su dolor tan lleno y derramado su no dormir su queja y su protesta en el tanque de oxígeno y las muelas del día que amanece buscando la esperanza mirando su cadáver en los huesos que es ahora mi padre introduciendo agujas en las escasas venas tratando de meterle la vida de soplarle en la boca el aire me avergüenzo de mí hasta los pelos por tratar de escribir estas cosas saldito el que crea que esto es un poema quiero decir quiero decir que no soy enfermero ladrote de la muerte orador de panteones el cahuete hinche de dios sacerdote de penas quiero decir que a mí me sobre el aire enterramos ayer ayer te enterramos echamos tierra ayer quedaste en la tierra ayer estás rodeado de tierra desde ayer arriba y abajo y a los lados por tus pies y por tu cabeza está la tierra desde ayer metimos en la tierra tapamos con tierra ayer perteneces a la tierra desde ayer ayer te enterramos en la tierra ayer madre generosa de todos los muertos madre tierra madre vagina del frío brazos de interie regazo del viento nido de la noche madre de la muerte recógelo abrígalo desnúdalo tómalo guárdalo acabalo hasta ahí llegó hasta ahí llegó el que lo que le mandé el que nos envió sí ok yo nomás leo la partecita que sigue que es muy cortita ahí va no podrán morir debajo de la tierra no podrán morir sin agua y sin aire no podrán morir sin azúcar sin leche sin frijoles sin carne sin harina sin higos no podrán morir sin mujer y sin hijos no podrán morir debajo de la vida no podrán morir en tu tanque de tierra no podrán morir en tu caja de muerto no podrán morir en tus venas sin sangre no podrán morir en tu pecho vacío no podrán morir en tu boca sin fuego no podrán morir en tus ojos sin nadie no podrán morir en tu carne sin llanto no podrán morir no podrán morir no podrán morir no podrán morir enterramos tu traje tus zapatos el cáncer no podrán morir tu silencio enterramos tu cuerpo con candados, tus canas finas, tu dolor clausurado. No podrás morir. Te fuiste no sé a dónde, te espera tu cuarto, mi mamá, Juan y Jorge, te estamos esperando. Nos han dado abrazos de condolencia y recibimos cartas, telegramas, noticias de que te enterramos. Pero tu nieta más pequeña te busca en el cuarto y todo sin decirlo. Te estamos esperando. Bueno, ese es el dramatismo de la obra de Jaime Sabines. Y por eso quizás sea un poeta tan querido. Porque es un poeta que logra, no le importa a él expresar el dolor y que se le notan que le corren las lágrimas por el rostro. ¿Por qué? Porque se sabe un ser humano, se sabe un hombre tan frágil como los otros. Y por eso deja que las lágrimas corran por sus ojos y caigan sobre las páginas, sobre la página y vayan construyendo el poema. Porque con ese llanto alimentó, ese llanto fue la tinta con la que escribió esos poemas. Y por eso creo yo que la obra de Jaime Sabines sigue siendo una obra muy, 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 este, que tiene una gran vigencia. Es una obra que sigue, nos sigue afectando a los lectores. Nos sigue emocionando, nos sigue, nos permite celebrar la vida y de alguna manera celebrar la muerte también. Nos ayuda a entendernos quiénes somos. Nos ayuda a entender diferentes registros emocionales por los que hemos pasado. Por eso es tan importante la obra de Jaime Sabines. Que aunque es un poeta leído, también es un poeta que no crean que la gente lee mucho. Pues aquí en este país la gente no lee casi poesía. O sea, desgraciadamente, como decíamos al comienzo, seguimos padeciendo una gran ausencia de lectores. Los libros de poesía maravillosos que están en las bibliotecas, que están a veces en nuestras casas, no los abren los sobrinos, no los abren los hijos, no los abren los otros que pudieran acercarse a la poesía y encontrar respuestas y encontrar alivio y encontrar en esos libros un bálsamo. Y encontrar un espejo donde pudieran mirarse sin máscaras, donde pudiera asomarse su rostro desnudo. ¿Por qué? Porque tal vez en el fondo le tenemos un poco de miedo a eso. Un poco no queremos saber quién somos realmente y un poco no tratamos, preferimos mejor engañarnos con la imagen que tenemos. Bueno, no lo sé. Pero bueno, yo aquí voy a terminar porque no quiero abusar, pero no sé qué piensen ustedes ahí. Hay muchos poemas que no los pude leer, no los pude hacerlos leer a ustedes porque son demasiados. Ahí me estaba fijando ahorita que había como ocho poemas más que no los leímos porque son demasiados. Entonces, no sé si quieren, pues yo puedo seguirle, pero todo depende de ustedes. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Les gusta Jaime Sabines? Hay gente que no conocía a Jaime Sabines. Levante la mano los que no lo habían leído. Los que no lo habían escuchado, no habían oído hablar de la obra de Jaime Sabines. Casi todos lo conocían, ¿no? Casi todos lo conocemos, algún poema u otro. Es uno de nuestros grandes poetas, y uno de los poetas más populares. Vean los videos, ahí en YouTube hay varios. Su voz es como tierna, muy paternal, es una voz lenta, pero donde cada palabra va saliendo como una moneda brillante, y tiene muy buena dicción, y una voz a veces un poquito pastosa, pero impregnada de ternura. Y lo leemos, y parece como un adolescente irreverente en las mesas de lectura, que provoca al público una y otra vez. Es un poeta, o era un poeta pues muy cálido, esa es la palabra. Era un poeta muy cálido, aparte de lo que dijeron hace rato, calenturiento. Era un poeta muy cálido. A mí me gusta más la palabra cálido, porque era un poeta muy amado, y con una gran capacidad para amar. Y es un poco lo que nos descubre también, creo yo, Jaime Sabines, que creo que todos tenemos esa capacidad para amar, pero a veces nuestros rencores, nuestros miedos, nos impiden desarrollarla con plenitud. Ya cuando hemos fracasado una vez, ya tememos amar la segunda vez. Tememos dejarnos arrastrar por las pasiones. Pero, pero pues, pues tal vez no debería ser así. Y uno aprende eso cuando lee a Jaime Sabines. Y es cierto lo que decían hace ratito, lo que decías tú, Nora. El hecho de aún saber que no vas a ser comprendido cabalmente, no importa. La misma experiencia del amor, la sensación, esta embriaguez que da el amor, esta sensación de libertad, esa sensación que llamamos a veces felicidad, aunque a veces la palabra felicidad está muy emputecida. Como decía Jaime Gabriel Said, todo el mundo habla de la felicidad y la felicidad, la chingada felicidad. Hay cursos para ser felices, hay talleres para ser felices y la gente los paga. Y no paga 500 pesos, paga 5 mil pesos por un tallercito de esos. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha convertido en una baratija la felicidad para algunos. Entonces, por eso hay que leer poesía. Por eso tenemos que regresar a la poesía, porque la poesía sigue siendo un refugio para el espíritu. Oigan, ahorita voy a... Ya a algunos les he mandado los comentarios de los poemas que me han enviado. Ahorita me voy a poner a hacer eso. Nada más a comentarles sus poemas. Y... Este... ¿qué les diré? Vamos a intentar escribir un poema un poco con el estilo de Jaime Sabines. Desenfadado, coloquial, hablen del amor, hablen de la muerte, hablen, celebren la vida, ríanse de todo mundo, ríanse de las reglas, este... Déjense llevar por la pasión, por el trance creativo, como si estuvieran poseídos por un ángel o por un demonio que los hace escribir. Y suéltense y a ver qué les sale. Oigan, no todos los poemas los voy a alcanzar a leer para mañana o para el sábado, pero les prometo que a lo largo del sábado, domingo, lunes, les voy a ir a cada uno contestando, ya les he dicho. Hay algunos que me han mandado hasta tres poemas y les voy contestando individualmente, que es lo que observo así muy rápido, ¿no? Porque no crean que tampoco hago un análisis así muy profundo. Y aparte, pues no me da chanza. No me da chanza. O sea, entonces, ahí me los mandan. Si quieren, me los pueden mandar. Ahorita voy a tratar todos los que tengo, que son como unos 12 o 15. Los voy a comentar ahorita. Y ya tengo más o menos toda la idea de lo que voy a hablar de Pacheco. Y mañana ordeno todas mis notas ahí. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas ni nada, aquí nos despedimos. Nos vemos mañana. Espero que les haya gustado. Les van a mandar los videos del martes y del miércoles. Ya tienen el de lunes. Carlos Morales. Sí, aquí estoy. Y yo les mando los textos ahorita. Ah, y les vas a mandar los textos de... De Pacheco. Que ya los seleccioné en la mañana. Así es. Mañana va a estar muy bueno, porque Pacheco es una... Era maravilloso. Y les voy a leer una carta que yo les escribí a José Milo Pacheco. Les voy a platicar una anécdota muy buena, porque vino a Mochis. Y se los voy a platicar mañana. Bueno, entonces, este... A ver si no lloro, dijo el otro. Me he vuelto muy chingado. Buenas noches. Oye, oye. Ya uno se va haciendo viejo, se vuelve muy chillón. Se va haciendo muy sensible. Afortunadamente, Poncho. Oye, tú, Carlos, Lupita, como que uno ya está viendo la otra orilla. Antes no la veía y ya estás viendo que ya se está acercando. Usted, la luz, Lupita. La marca ya está más para allá que para acá. Ya pasamos mal. Ánimo, ánimo. Que lo seas. Bueno, espero que no pase y que no nos pase a nadie. Bueno. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Armando Villegas en los controles. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Enrico. Feliz descanso. Yo ya me comí un corico. Buenas noches, Elvia, Elisa. Gracias por estar aquí. Gracias, Nora. Mucho gusto de conocerla. El gusto es mío. Me gusta mucho cómo lee y además todo lo que dice. Es muy enriquecedor. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias.